El chofer se percata de un posible asalto, da marcha atrás, pero su intento es insuficiente. Finalmente, los presuntos asaltantes se llevan no solo su moto, sino también su bolso para entregar comida. El hecho ocurrió en calle Fallas de Desamparados. La Policía Judicial reporta un incremento del 20% en denuncias por bajonazos. Pasaron de 128 en el mismo periodo del 2023 a 154 en lo que llevamos de este año. La posibilidad de desarmarlos y poder comercializarlos por medio de páginas en internet, donde normalmente ninguna persona verifica cuál es la procedencia de estas partes. Y lo hacen con aquellos vehículos que saben que son sumamente complejos conseguirlos, en algunos casos, algunos que son muy nuevos en el mercado. Este jueves en la Ruta 27, un hombre evitó un bajonazo y se enfrentó a disparos con los presuntos asaltantes. Así quedó el carro en el que bajaban estos últimos. Trascendió que el chofer se dirigía de Puriscal a la Ruta 27. Tras los disparos, los presuntos ladrones lograron huir de la escena. Hay muchísimos desguazaderos a nivel nacional y esto también facilita que por un tiempo el vehículo se oculte o bien que prácticamente de manera inmediata el mismo sea desarmado y puesto las órdenes de aquellos que necesitan sus partes para poder venderlas. Lamentable esta situación, sin embargo, se llama a la población a que eviten desarrollar este tipo de acciones para que no colaboren y no fomenten. Recordemos que muchos de los delitos es de oferta y demanda. Batán es el distrito que suma más denuncias por robo de vehículos mediante la modalidad de bajonazos. En segundo lugar, el distrito de Espíritu Santo en Esparza, Catedral de San José con seis reportes, Turrúcares con cinco, Desamparados cuatro y Barrio San José de la Juela con cuatro. En caso de enfrentarse con una banda de ladrones, la recomendación es entregar el vehículo y proteger su vida.